El dirigente panista en León, Alfredo Línia Altamirano, aseguró que el nombramiento de Bárbara Botello como vicepresidenta de la Cámara de Diputados es un desafío por parte del PRI a la ley de gravedad, así dijo el panista. Aseguró que en el tricolor las personas se caen para arriba. Línia Altamirano sostuvo que este tipo de nombramientos y acciones lo que contribuye a hacer es aumentar el descrédito de la clase política ante los ciudadanos. También mencionó que lo único que espera de la prista es que no estorbe a León en la Cámara de Diputados. En ese mismo sentido dijo que el único consuelo para los leoneses es que las responsabilidades de Bárbara Botello ya no están aquí en el gobierno municipal. Esto dijo Alfredo Línia, quien por cierto no mencionó para nada a otro correligionario suyo que también se cayó para arriba, Ricardo Sheffield. Pues a mí me parece que en el PRI se ha desafiado la ley de la gravedad, las personas se caen para arriba. Después del pésimo gobierno que realizó la exalcaldesa, tal parece que se le premia con la vicepresidencia. Aquí el único consuelo que nos queda ante esa noticia es que pues ya dejó de participar en la administración y que ahora tendrá otras responsabilidades. Pero sí, allá las personas se caen para arriba. ¿Y qué espera de Bárbara Botello? Nada. ¿Qué es lo que cree? No, pues que no nos estorbe en León.